...y en la letra de la acera, la vice-rectora de Institutos de Escritura, Escológica y Calidad, en la institución de la Universidad de Madrid. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo quería agradecerle al profesor Luis Gasco la oportunidad de venir hoy aquí a participar en la clausura de esta reunión de claustro de profesores del Máster en Ciencias y Recursos Humanos, un previo de otro máster especial porque participaban muchos profesionales del ámbito empresarial y la verdad es que yo creo que es cierto, me ha gustado comprobarlo. Bienvenidos a esta sede de la Universidad de Alicante en la ciudad de Alicante. Aunque parece un poco raro, sí que me gustaría comentar para todos aquellos que no lo conozcan que la Universidad de Alicante, pues lo que he oído hablar de estrategias, pues comenzó hace ya muchos años con la estrategia de establecer sedes a lo largo de la provincia, sedes universitarias, en zonas muy localizadas, en convenio con los ayuntamientos correspondientes, de manera que esto nos da una tremenda proyección social en la provincia y nos permite establecer una colaboración con las zonas, los ayuntamientos, los empresarios, las instituciones mucho más intensas en materia de formación, difusión e investigación y transferencia. Bien, dicho esto, pues quería pasar un cuarto apítulo de agradecimientos. Agradecer en primer lugar la participación en el momento de hoy a don Ricardo Alfaro, quien ha desempeñado el doble papel de director de una gran empresa como es Asepello y también el de presidente de la Universidad de Recursos Humanos de Cataluña. También agradecer a todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras en el máster, espero no dejarme ninguna, Asepello, Deloitte, Cegos, Grupo Walter Schubert, Ramstad y ProSegur, por el apoyo financiero y logístico que ofrecen al máster, así como a don José Antonio Carrasco y don Miguel Calvez, directores de las revistas Capital Humano y Recursos Humanos Media, respectivamente, por su colaboración. Y, por último, agradecer, pero no por ello menos importante, a todos los directores de recursos humanos de las empresas de la provincia que han confiado en la Universidad de Alicante como formadora. Y, por último, agradecerles que nos hayan enviado alumnos y, además, esperamos que sigan haciéndola en próximas ediciones de este máster y de todos los títulos que consideren. Bien, sin duda alguna, la primera misión de la Universidad es la formación integral de sus estudiantes, una formación de calidad orientada a la formación a lo largo de la vida, a la formación permanente que facilite la empleabilidad de sus egresados. Pues bien, la importancia de la formación permanente, formación a lo largo de la vida, y su incorporación plena a la educación superior, ha cobrado una importancia muy significativa en los últimos 10 años con el diseño del espacio de la educación superior, todo lo que llamamos el proceso de Bolonia, que confiere una importancia mayor a todo lo que es formación continua. Bien, la formación continua o permanente se materializa en estudios propios, como el máster que nos reúne aquí, y otros estudios de diferente naturaleza. Sin duda, permite y debe de hacerlo, potenciar las relaciones entre la universidad y el entorno social y productivo. La filosofía de esta formación permanente es el acercamiento real de la universidad a la sociedad, contribuyendo a incrementar el grado de compromiso de la universidad con el cambio económico y social. Incluso, tal como se recoge de forma literal el primer y último informe que se ha publicado recientemente y que ha despertado mucho interés en las universidades, sobre propuestas para la mejora y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, encargado de expertos y comunitarios sabios que llamamos por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, se indica que los títulos propios constituyen un instrumento óptimo para una oferta ágil y útil en el ámbito de la formación continua. Permiten a las universidades ofrecer una formación de calidad, pero con la suficiente flexibilidad, de forma que pueden resultar atractivos para los profesionales que precisen adquirir nuevos conocimientos o adaptarlos a sus necesidades. Para ello es imprescindible estrechar los lazos de colaboración entre la empresa y la universidad en materia de formación, estableciendo cauces que permitan escuchar las necesidades formativas que demandan los empleadores, los empresarios, incorporando a profesionales de prestigio que bien participen como docentes o colaboren en el diseño incluso de las titulaciones y también algo que consideramos muy importante es que nuestros alumnos puedan hacer prácticas en la empresa. Sin duda, el máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos cumple con todos estos requisitos, manteniendo sobre todo un diálogo constante con el entorno empresarial para conocer sus necesidades en materia de formación y de transferencia de conocimiento e incorpora profesionales del sector empresarial dentro del máster. Yo creo que con un 80% de los profesionales de los que impartís o imparto en clase en el máster sois profesionales del mundo empresarial. También es verdad que en estos momentos de memoria de dificultades económicas que atravesamos es en los que se pone de manifiesto la importancia de la formación y la innovación como herramienta imprescindible para poder revertir esta situación. Y yo creo que con todo de hoy, para finalizar, pues felicitar tanto a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, completamente la persona de Sudocano, que se encuentra aquí con nosotros, y a los profesores del Departamento y de Organización de Empresa, responsables de este máster, completamente a Juan Llopis, Reyes González, José Antonio Carridón y José Luis Cascón, animándoles a continuar organizando y liderando este máster en funciones en futuras ediciones y también a todos los profesionales del mundo empresarial que colaboran o pueden colaborar con la Universidad de Alicante, animarles a seguir haciéndolo, incluso intensificar esta colaboración de todos los ámbitos en los que podamos establecer las colaboraciones que sean de interés, tanto para la Universidad como para el sector de la Universidad. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.